¿Conoces el corazón de San Francisco? San Francisco Centro, donde miles de panameños se cruzan a diario generando una de las actividades comerciales más grandes de Panamá. Este sector se extiende al norte hasta la Vía Porras con el Parque Omar, al sur hasta la Vía Israel y entre Cocodelmar y Villalilla. Si tuviéramos que destacar un lugar cultural, sería el Centro de Convenciones Atlapa, crucial para eventos de todo tipo que marcan nuestra ciudad. Tampoco podemos pasar por alto la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. San Francisco Centro también es hogar de escuelas con historia y renombre, como la Escuela Doctor Belisario Porras, el Instituto Italiano Enrico Fermi, instituciones que han dejado una huella en la educación del país. En cuanto a la comida, aquí encontrarás desde La Banda y Esa Flaca Rica hasta Antiburger, Cotowa y El Trapiche, ofreciendo una enorme variedad de opciones. Interesado en el arte, no dejes de visitar Marion Gallery y aún queda mucho por descubrir y mejorar en San Francisco Centro. ¿Qué más podríamos sumar? Contamos contigo para aprovechar al máximo cada espacio de esta vibrante área.